¡Hola! Bienvenidos a nuestro primer gameplay de Happy Wheels Ya sé que es un juego muy popular, pero... Vamos a empezar ya Va a empezar Dectesian Va a empezar Dectesian con la primera parte Parte 1, aquí viene Parte 1 Vamos a ver... ¡Está cargando! A ver, ¿qué cogemos? ¡Uno que tenga cinco estrellas! ¿Cinco? ¿Este? Cin... Cinfast ¡Venga, vamos cojones! ¡Hacho! Hay uno nuevo Ya, la madre irresponsable La madre... ¡Ende! Se llama madre irresponsable ¡Mierda! Por cierto, yo también estoy aquí, eh Si hay una morfa aquí, dice así Igual que tú... ¡No va! ¡Ya lo sé! ¡No va! 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 ¡Piensa rápido! ¡Corre! ¡Corre cojones, corre! ¡Corre! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Vuela! ¡No va! ¡No va! ¡Vuelve! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Vuelve! La B keine la pago Ahí esta Tadadadadada Vuela fiofayas vuela Pero por que vola tanto NO IMMECIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII Imbel Aplauso ¡Lo conseguí! ¡Te toca! ¡Venga, me toca! ¡Ven! ¡Déjame peguer! ¡Sino no hacemos nada! ¡Bueno, te toca! ¡Venga, entonces vamos! ¡Aquí estoy! ¡Vamos a ver qué morfira nos toca hoy! A ver... ¿Una o dos cinco estrellas? ¡No hay cinco estrellas! ¿Puedo buscar más? ¡Dale! ¡Dale! ¡Ahí está, dale! ¡Ahí está! Y como se dice aquí... ¡Aguabucha! ¡Funcionó! ¡Funciona! ¡La flecha parpadea! ¡Funciona! ¡Que funciones! ¡Funciona! ¡Dale a vaca! ¡A vaca! ¡Sí, a vaca! ¡Dale a vaca! ¡Jejeje! ¡Browse! ¡Browse! ¡Ahí está! ¡Ahora dale! ¡Dale! ¡Vete otro! ¡Hostia! ¡Se ha ido a la página 401, digo yo! ¡Pikachu gigante! ¡Sí, Pikachu! ¡Dale a Pikachu gigante! ¡Dale a Pikachu gigante! ¿Dónde está eso? ¡Pikachu gigante! ¡El de la estrella! ¡Dale! ¡Pikachu gigante! 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 la banda de la clina y a como se puede ver el niño aliviar la sección el que es el que la de la luna miro la tercera de la monstros por el arco ahora el psoe ¡No! ¡Ahí está! ¡Esto! ¡Mi cerebro! ¡Pero salta! Ahí tienes tres. Eso no lo puede. ¡No! ¡Viva América! ¡Viva América! Dale. ¡Viva América! Quedó este juego. ¡Viva América! 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 Una gilipollez. Espera. La última gilipollez. Think fuck. Amel Telenwood. Eso lo he hecho yo. Por eso. Dale a... Ahí he tomado. Carga. ¡Carga! ¡Carga! ¿O qué? ¡Carga! O le pego un piezo a la pantalla y sale un nachis pa' de esas amorfas Que mía la pantalla ¡Aquí que no me gusta por ti! Carga Carga Joder Te daré lo que quiero, lo que quiero de verdad Dime lo que quiero, lo que quiero de verdad Te daré lo que quiero, lo que quiero de verdad Que cargue el Happy Whip, que cargue de verdad Ah, ah, ah Ah, ah, ah Te daré lo que quiero, lo que quiero de verdad Que me mate Slender, que me mate de verdad Te daré lo que quiero, lo que quiero de verdad Ser como un Slender, un Slender de verdad Carga esto No se ha visto, pero tengo un piezo a la cabeza Joder, dale a la cabeza, Archo Te estás muriendo, te estás muriendo Te estás muriendo Aguasha, aguasha, aguasha Masha, aguasha, aguasha Aguasha, aguasha, macha, aguasha Aguasha, aguasha Aguasha, macha, aguasha Definitivamente, este es lillipollas Te daré lo que te daré tú también Haché toda la estafa Vieja, vamos para el Elite Joder Y ya hemos vuelto Es que ha murido un problema técnico Alba, eh, hace 10 se estaba muriendo He dicho arma porque había un arma aquí Estaba en un ser del arma flotando En el Elite Bueno, vamos, fun, divertido Ajá Madre irresponsable Aguasha Tener ruedas, muy bonito No, son dos hijos Mira, está, joder No Ahora ya ha matado a la niña, contento Uuuuuii No, no tengo miedo Que yo hago Ouuuustia Viole, viole, viole El, viole Viole, viole El, viole El, viole Viole, viole ¡Suscríbete al canal!